Hola amigos, ¿cómo están todos? Nosotros somos Gunner y queríamos invitarlos a nuestro próximo show que va a ser el 1º de diciembre junto a Edu Falacci, en el cual vamos a estar presentando nuestro nuevo álbum. Va a ser en el Teatrito, el 1º de diciembre, Sarmiento 1752, Capital, y las entradas se pueden conseguir ¿dónde? En la Store de Icarus de manera online, Icarus Music Store y por Passline, y si no, en las redes de la banda, nos mandan un mensaje privado. Y ahí estamos, Gunner, 1º de diciembre con Edu Falacci. Los empleamos. Edu Falacci, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal!